hola amigos muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a la cocina con cari más hoy fuimos a bodega borrera en el cual estuvimos gastando mil 100 pesos este compramos 48 artículos y el cual te voy a dar los precios de cada uno de ellos y vamos a comenzar con los conos de huevo en esta ocasión me costaron 79 pesos cada cono compramos dos conos de huevos era el más económico también había otra marca que era la marca crío eso no es la primera vez que lo miro lo vende y este pero el más económico era este que estaba 79 pesos el conito porque estaba el otro el crío estaba en 85 y el el otro que compramos el calvario estaba en 83 pesos así que el más económico de esta ocasión fue huevito san juan así es que estos se vienen para acá compramos también colgate triple acción vienen tres cremas dentales de 60 gramos de 60 gramos los 60 mililitros cada una este me costó 33 pesos era la más económica así que esta es la que compramos también compré chocolate don gustavos de la marca euro este chocolate es muy rico ese chocolate granulado y por este pague 27 pesos con 50 centavos contiene 350 gramos y sale muy bueno este chocolate te lo recomiendo ampliamente en esta ocasión que quería traer las bombas de chocolate así que para la próxima espero encontrarlas también compramos esta latita de atún es atún en el etamárica de nojuelas en agua por eso estuve pagando 21 pesos este contiene 140 gramos saborizante de la marca creed value por eso estoy pagando 10 pesos contiene 250 mililitros este saborizante de sabor vainilla es sale bueno cumple su función este yo que me dedico a hacer pan te garantizo que si este sale bueno esta salsita chile habanero el yucateco te lo recomiendo ampliamente es tenciosa es picocita este no es personal a mí me gusta por esta estuve pagando 15 pesos y este desde que lo compró mi hijo me gustó y ahora que voy al súper siempre me agarro una bolita también compramos estas lentejas de la marca bueno contienen 500 gramos y me costó 18 pesos con punto 0 3 centavos sabes estas lentejas es la primera vez que los miro porque siempre he visto la otra marca y este y lo vi a buen precio así que dije 20 vamos porque las lentejitas son deliciosas y ahora con este friecito que bueno a veces hay frío porque también a veces hay calor bueno acá donde yo vivo pero si las lentejitas son deliciosas compramos también estos este pan para tortas estos ya te he dicho que están muy buenos me dilatan una semana y siguen suavecitos es más me dilataron ocho días casi nueve días este y estaba suave el pan y te lo recomiendo es de la marca borrera y me costó 34 pesos y vienen 10 pieces citas también compré esta harina que ya sabes que la firma siempre por lo general compramos últimamente es esta marca de marca cred value contiene 800 gramos es porque salen muy ricos esponjocitos te los recomiendo también para hacer las banderillas salen muy bueno y este y por este paquete 26 pesos con 50 centavos también compramos la la media crema y de 245 gramos o 250 mililitros y este por eso estuve pagando 22 pesos cada uno me costó 11 pesos en esta ocasión y me traje dos cajitas porque siempre me sirven para hacer espagueti también sirven para hacer este flan o para hacer pie te sirven estas media crema también compramos dos este dos cajitas de tomates molidos condimentados del fuerte 259 gramos y cada una me costó 8 pesos con 50 centavos en total fueron 17 pesos para el espagueti para las pizzas o para este cuando no tenemos y cuando encontramos el tomate muy caro este nos saca de apuro también compramos esta mayonesa de la marca macormick es de cuántos gramos es esta mayonesa de 468 gramos y por esta mayonesa estuve pagando este 45 pesos porque la más chiquita estaba en 30 pesos así que por 15 pesos me traje esta también compré champiñones rebanados y por eso estuve pagando 14 pesos esos de la marca cret barrio también compramos estas manzanitas verdes por eso estuve pagando 40 y 43 pesos con 92 centavos en esta ocasión vienen 5 6 7 8 9 10 manzanas por 40 y 43 pesos con 92 centavos aquí estaba 32 pesos con 90 centavos también compré estas margarinas de la miguita cada una me costó 11 pesos con 50 centavos en total fueron 46 pesos por las 4 también compramos 3 litros de de leche de la marca al pura cada y cada cajita es un litro y por eso estuvimos pagando por cada litro 27 pesos también compramos sazón completa y por eso estuve pagando 12 pesos con 90 centavos este sazón completa es muy bueno es una mezcla de especias y te lo recomiendo para sazonar tus carnes para los caldos para el espagueti para el arroz para todo te sirve este sazón completa le da un rico sabor a las comillas también compramos estos abanicos por el cual estuvimos pagando 25 pesos con 50 centavos son tres abanicos es pasta de hojaldre con chocolatito y nuez que son deliciosos y ya si te has dado cuenta por lo general siempre me traigo para la casa para comerlos me encantan estos abanicos también compramos servillito haya este de la marca pétalo jumbo por el cual estuve pagando 26 pesos con 50 centavos por esta servillito haya y aquí también compré este queso el buen pastor por el cual estuve pagando 39 pesos con 42 centavos contiene 270 gramos estas galletitas marian este son de sembrina sabor canela este se los traje a sebastián para ponerlo en su lounge es traen una estrella una esfera un arbolito y un regalo así que éstas éste se los traje para él para el lounge este es de la marca costeña este estaré diciendo cómo están están ricas o no y también compré este jamón es suan piernita estuve pagando 43 pesos con 50 centavos es un cuarto este jamón te lo recomiendo sabe delicioso y también compré estaba económico cilantro por este cilantro pagué 5 pesos el manojo así que me traje un manujito de cilantro para hacer salsita o un poquito de gacho te lo recomiendo compramos también estos chiclets dos traders por estos estoy pagando 8 pesos por cada uno de bolillo fueron este 6 pesos por estos cuatro bolillos y de chuchería para mis hijos que les traje fueron tres paquetazos uno para cada uno de ellos y este que está acá es entre mi esposo y yo es que cada bolsita me costó 10 pesos también compramos este aceite sabrosano sin sabor este aceite sin sabor a mantequilla este aceite me costó en esta ocasión 47 pesos ahora sí estaba carito pero aún así era uno de los más económicos este y por eso lo traje ok ahora sí vamos con las carnes en esta ocasión nada más traje una carne que fue pierna de cerdo y me costó 60 pesos con 37 centavos contiene 516 gramos ok ahora sí este para acá y ya al final ya que venía saliendo estaban sacando este la maseca en oferta y estaba a 20 pesos con 50 centavos así es que lo agarré porque la maseca siempre es muy útil este para para hacer nuestras este nuestras empanaditas como mexicanos nos gusta hacer empanaditas tortillas así que me traje una bueno ahora voy con compré también este salvo multiusos este de un kilo por eso estuve pagando 35 pesos estaba en oferta pero nada más traje una bolsa y también me compré estos jabones 1 2 3 ya sabes que este es el que utilizo estos estuvieron saliendo a 18 pesos cada bolsa y compramos también estos jabones clásico de la marca palmolive y por eso estoy pagando 12 pesos cada uno estaba a 6 pesos estaba en oferta de hecho cuando yo lo agarré decía que estaba en 18 pesos 1 estaba este a 6 pesos cada uno también compré 3 kilos de tortilla y por esos 3 kilos de tortilla fueron te digo cuánto fue porque a ver dónde está la tortilla acá está la tortilla fueron 3 kilos con 60 gramos cada kilo me costó 12 pesos con 40 centavos y en total fueron 37 pesos y en total fueron 37 pesos con 94 centavos esas fueron mis compras en boteca ahorrera bueno estaba surtidita pero al salir estaba un niño ahí vendiendo bolsitas de dulce y le compramos una bolsita a mi pequeño y por esta estuve pagando 12 pesos esas fueron las compras de esta semana espero que te haya gustado y si te gustó regálame un like y si no estás suscrito suscríbete a mi canal y activa la campanita para que youtube te identifique cada vez que yo suba un video sin más que decir nos vemos en un próximo video primeramente dios te mando muchos pero muchos besos bendiciones para ti y tu hermosa familia adiós bye y gracias por dejarme tan lindos comentarios adiós gracias